Viva la quinta brigada Luchamos contra los moros Mercenarios y fachistas ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Mercenarios y fachistas ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! El ejército del Ebro El ejército del Ebro La otra noche el río cruzó ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! La otra noche el río cruzó ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Y a las fuerzas invasoras ¡Rumaná! ¡Rumaná! Y a las fuerzas invasoras ¡Ay, Carmela! Buena paliza le dio ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Buenas palizales de ojo, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes de Granada, rumba la, rumba la, rumba la, en los frentes de Granada, rumba la, rumba la, rumba la, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Y tenemos días Marte, rumba la, rumba la, rumba la, y tenemos días Marte, rumba la, rumba la, rumba la, con los tanques y Granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas hay carne, hay carne